Oye, y bueno, Violeta es cubana en la novela, pero tú has hecho muchas otras novelas en México y siendo cubana quiero saber cómo te lograste adaptar al acento neutro para así triunfar en México. Bueno, cuando uno llega y para que sobre todo no se te cierre o no encasillarte solamente a un tipo de personaje, lo primero que puedes hacer lo mejor para el actor es tener el acento neutro para poder interpretar varios personajes. No solamente un personaje cubano. A mí me ha tocado la fortuna últimamente de que realmente les gusta el acento cubano, como que está siendo como muy in, muy viral. Entonces ahora casi todos los personajes que he hecho en varias producciones ya han sido cubanos. Entonces cosa que me maravilla porque no hay nada más lindo que poder trabajar con el acento natural de uno. Tiene mucho más libertad para improvisar y fue algo, una de las cosas que también me dieron esa libertad en el conde. Oye, voy a hacer una pregunta. Una cosa, hay muchas cubanas que han triunfado en México. Primero aquí nosotros tenemos también a nuestra Ilín Mujica, Ñurca, Marcos y justamente nuestra Cintia quería preguntarte algo sobre eso. Sí, yo quería saber cómo te trató la producción porque íbamos a producción y cómo te está tratando mi país, mami. Nosotros queremos mucho, mucho a la gente cubana. Pues yo llego aquí muchos años, la verdad. Yo me siento mexicana, llevo más de la mitad de mi vida aquí en México. He estado trabajando en España y todo, pero siempre he vivido en México desde que salí de Cuba. Llevo 17 años aproximadamente. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo. Y eres preciosa y talentosa. Así que muchas felicidades a ti y mucho éxito. Ojalá que puedas venir aquí un día para que te sientas con nosotros. Un abrazo. Sí, sobre todo para cantar, que eso es lo que me ha dejado interpretar a Violeta, que es una diva cubana. Entonces, sí, a ver cuándo puedo hablarles un poquito más del personaje. Oye, tal vez una nueva aventurera en el futuro. Ay, Dios mío, mira, con que llegue a Broadway y que haya trabajo, eso es lo principal, que haya trabajo para uno poder hacer lo que le gusta. Ahí van a ver a Gianni, por supuesto, en El Conde, Amor y Honor, todos los días, los lunes a viernes a las 10, 9, Centro, por Telemundo. Gracias, Gianni, por estar con nosotras. Gracias, Gianni.